Vale, Arracha el León, mil disculpas por la tardanza, cuesta llegar desde Bilbao a Alcha, especialmente a Alcha. Bueno, creo que primero, antes de abordar el tema de los empleos verdes, creo que es importante explicar un poco el contexto en el que se asienta actualmente el debate del empleo, el debate del trabajo, el debate del futuro del empleo. Bueno, hemos tenido una crisis económica que se ha traducido en una destrucción casi masiva de empleo y nos encontramos ahora en una época de recuperación económica en la que se empieza a recuperar el empleo, pero que nos encontramos con un fenómeno nuevo que no existía antes o existía minoritariamente, que es el de la precariedad. Trabajos que cada vez duran menos, trabajos que cada vez pagan menos, trabajos que con contratos muy pequeños haces muchas horas y un mercado laboral con mucha incertidumbre. Entonces, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Obviamente, venimos de un modelo que se fundó tras la Segunda Guerra Mundial en el que el estado del bienestar, el crecimiento económico y el empleo, y con ello el consumo, estaban fuertemente ligados. Y eso es en lo que se basa nuestra sociedad, en las que permitió una protección social tras la Segunda Guerra Mundial, permitió que el consumo masivo, desde los electrodomésticos a coches, etc., pusieran en marcha la industria. Eso permitió aumentar el número de empleos y permitió, en cierto momento, que hubiera una calidad de vida, aparecer las clases medias. Bueno, toda la historia que conocemos, básicamente desde los años 50 hasta los años 70, que empezó la crisis energética, desmantelarse el estado de bienestar con los primeros gobiernos neoliberales. Pero, claro, ¿dónde estamos en este momento? ¿Sigue siendo válido este triángulo en el que tengo que trabajar para consumir y tengo que trabajar para que se produzca? Porque si no se produzca, no tengo empleo. ¿Cómo afrontamos este triángulo en un contexto en el que las tasas de crecimiento no son las mismas, ni serán las mismas que teníamos hace 30 años en Europa, ni siquiera hace 15, 20 años? ¿Cómo vamos a hacerlo en un mundo en el que la crisis ecológica va a marcar los propios límites del crecimiento económico, los propios límites de la producción y los propios límites del consumo? Y cuando hablo de crisis económica, hablo, por supuesto, del cambio climático, pero hablo de otros muchos límites del planeta, como es la capacidad de la Tierra de asumir o regenerar el aire, regenerar el agua, el uso de los suelos, el pico del petróleo, pero el pico también de los minerales raros que ahora van a ser tan preciados con la digitalización. Todos estos metales que necesitamos para los móviles, ordenadores, etc. ¿Cómo vamos a un momento en el que crecimiento y productividad no son capaces de asegurar ni calidad de vida ni bienestar para la ciudadanía? Eso se ha roto, ya no es así. Un modelo de trabajo, de empleo, que era un modelo estándar que se basaba en jornada completa, un empleo, un trabajo que se realizaba fuera de casa y en unos horarios muy concretos, desdeñando todo el trabajo que se hacía de puertas para dentro de la casa, normalmente por la mujer, el famoso trabajo de cuidados, y sin el cual el sistema colapsaría, porque alguien tiene que criar, alimentar, vestir a todos los obreros que tradicionalmente producían en las industrias. Obviamente esta imagen ya no es nuestra, en el siglo XXI esta imagen no nos vale. Pero además, si este modelo sirvió en su momento para apuntalar, para consolidar el estado de bienestar, y los estados del bienestar en Europa están siendo desmantelados, ¿para qué sirve este modelo de trabajo, producción y consumo a día de hoy? ¿Para qué sirve si no sirve para garantizar los derechos mediante la protección social? Y por último, hay una ruptura muy clara que sí había en el pasado entre capital y trabajo. A día de hoy la economía real, los trabajos de verdad, es una parte muy pequeña de la economía, mientras la economía financiera, la economía especulativa, es la que genera la riqueza económica que queda en muy pocas manos. Si a esto le sumamos además que la centralidad del trabajo es lo que ha articulado nuestras sociedades desde el reconocimiento de los derechos, las prestaciones, salvo ahora que empiezan a aparecer las rentas mínimas o la renta básica que ha cuestionado esta centralidad del trabajo, antes los subsidios eran si habías trabajado, la prestación por desempleo, la jubilación depende de lo que hayas trabajado y tu posición social en general, tu reconocimiento social, tu prestigio es en función del trabajo que realices. Entonces, nuestra sociedad está articulada en torno al empleo, al trabajo, pero bueno, ¿qué es lo que hoy diríamos empleo? Entonces, en un contexto que, aun habiendo crecimiento muy poco, hay precariedad, asumimos que no vamos a tener las mismas tasas de crecimiento, ¿qué nos toca hacer con el empleo? Pues obviamente, yo creo que tenemos que repensar el modelo y cómo podemos tener prosperidad sin crecimiento económico, eso lo primero. ¿Cómo tenemos que transformar el empleo para que el empleo sea accesible, sea de calidad y permita a las personas que invierten su tiempo, su esfuerzo, su fuerza del trabajo en términos marxistas, puedan tener una vida digna? ¿Y cómo adaptamos todo esto a los límites del planeta que ya estamos sobrepasando y que a la vez no solo nos sobrepasemos los límites, sino cómo frenamos la crisis ecológica, especialmente el cambio climático, a la que en este momento estamos viviendo? ¿El futuro del empleo? ¿Qué empleo? Creo que ese sería el debate que tenemos que tener. Está claro que todos los partidos siempre prometen empleo, además alquilo, dos millones de empleos, tres millones de empleos, pero nadie se cuestiona qué tipos de empleo, ni qué impacto social van a tener, ni qué calidad van a tener, ni qué impacto ambiental. El caso es empleo, trabajos. Y los empleos tienen tres dimensiones. La dimensión económica, que es la que generalmente se habla, pero tienen una dimensión social. ¿Qué beneficio tienen ese trabajo para la sociedad? Y lo vemos muy claro con el trabajo de cuidados, que no generan una riqueza económica, por lo menos reconocida, pero tienen un valor social innegable. Y qué relación tienen, qué impacto tienen con el medio ambiente, porque no hay empleos en un planeta muerto. A este momento yo creo que deberíamos tenerlo claro. Y estos tres criterios, que deberían ser idealmente los que valorásemos a la hora de generar empleo, pues simplemente se queda en lo económico. En qué valor económico, qué riqueza genero, pues porque efectivamente la gente también tiene que vivir de algo y la relación económica es tanto del que trabaja, del que pone su fuerza de trabajo, como del empleador. A mi juicio hay cuatro retos fundamentales a los que se enfrenta el mercado laboral en 2019, podríamos decir en el siglo XXI, porque creo que son retos que van para décadas. Uno, y creo que es el del que el más se está hablando ahora mismo, es la digitalización, cómo la automatización de procesos, la robotización, etcétera, va a destruir empleo. Eso es uno de los retos. El siguiente es la descarbonización, cómo vamos a llegar a 2050 reduciendo drásticamente las emisiones de dióxido de carbono, cómo vamos a dejar de depender del petróleo, del gas, del carbón, que es una oportunidad, es una oportunidad económica, es una oportunidad de transformación, de hacer nuestras vidas mejores, de hacer nuestras ciudades más sanas, de crear otro tipo de empleo, pero esta transformación, obviamente, supone hacer cambios en nuestro modelo. Hay que hacer una transición y ahí hacemos mucho hincapié en que la transición tiene que ser justa, que no puede dejar a nadie atrás y que tiene que acompañar a todos los colectivos, sectores, que se vean afectados por este cambio para que tengan su oportunidad ahí. Pero también otro de los retos son las crisis laborales que se van a derivar de las crisis climáticas. Todos aquellos sectores que dependen directamente del clima o que están vinculados a la tierra, pues ahí vamos a tener destrucción de empleo, por ejemplo, sector primario. En España posiblemente la agricultura, me da igual, la oliva en Andalucía, las naranjas en Valencia, la viz en La Rioja, la marisquería en Galicia, van a sufrir. Por no hablar del sector turístico, si estamos hablando que Andalucía tendrá el clima de Marruecos en 20-30 años, pues el sector turístico en Andalucía se resentirá y no se podrán pasar los veranos en Andalucía. Es decir, vamos a tener también destrucción de empleo derivado del propio cambio climático. Y por último, el cuarto reto es la propia precariedad. Ese modelo de empleo de relaciones laborales basado en la explotación laboral que hasta hace 20 años, por decir algo, veíamos en los países empobrecidos, lejanos, en Asia, en América Latina, pero que hoy es parte de nuestra realidad cotidiana y ha llegado aquí para quedarse, salvo que seamos capaces desde nuestros estados de regular y establecer un nuevo marco de relaciones. En este contexto, para mí, los empleos verdes es lo que da respuesta a estos retos. Da respuesta, pues, porque, primero, son parte imprescindible de ese proceso, de esa transición ecológica que tiene que hacer la economía. Su apuesta, si lo hacemos bien, ordenadamente, pueden amortiguar esa pérdida de trabajos que se va a dar con la digitalización y, sobre todo, porque un empleo verde se basa en que es un empleo digno, es un empleo seguro y es un empleo de calidad. Cuando se empezó a hablar de los empleos verdes, hace diez años, más o menos, subuno, yo lo que recuerdo fue en 2014, 2015, se hablaba un poco de los empleos verdes como una isla, la oportunidad, un nicho de empleo que son los empleos verdes. Pero han pasado muchas cosas desde entonces. Están los acuerdos de París, ese objetivo que nos ha marcado el mundo de reducir el cambio climático a 2050, dejar de emitir CO2, se ha acelerado la transición energética y han llegado todos estos cambios tecnológicos tan rápido, con lo cual, el mundo en el que nacieron los empleos verdes ya no es el mismo y nos obliga a ir más rápido y no simplemente que los empleos verdes sean una pata más de las herramientas económicas o de las herramientas de promoción económica que pueden tener las instituciones, sino que básicamente es la única hoja de ruta que a día de hoy tenemos como sociedad si queremos cumplir los objetivos climáticos, si queremos hacer frente a estos retos, como decíamos al principio, un mundo, una prosperidad sin crecimiento, pues no solo porque la economía no crece, sino porque los propios límites físicos del planeta no nos van a permitir ese crecimiento económico que tradicionalmente exigen nuestras economías para crear empleo. ¿Cómo definimos empleo verde? Y cojo la definición de la Organización Internacional del Trabajo que es lo simplemente general, pero empieza a quedarse para mi gusto un poco rígida, ¿no? ¿Qué viene a ser? Es cualquier empleo que preserva y restaura el medio ambiente bien en sectores tradicionales, como sea la manufactura o sea la construcción o en nuevos, como puede ser el energético. ¿Esto qué incluye? Pues cualquier trabajo que aumente la eficiencia de materias primas o de energía, que reduzca las emisiones de CO2, de renovables o cambio en la movilidad, que reduzca la producción de residuos o de contaminación, cualquier trabajo que ayude a mantener el equilibrio de los ecosistemas o cualquier empleo que se genere como consecuencia de la adaptación al cambio climático. En global, yo los distinguiría en tres tipos de empleos. Uno, todos los relacionados con la energía, la transformación, el paso a las renovables, la movilidad también, todo el cambio, el vehículo eléctrico, eficiencia energética, en fin, todo lo que hablamos de transición energética, que es un debate que lleva unos años vivos y que va a seguir vivo otros más. Otro segundo gran grupo, que para mí sería la transición ecológica del modelo productivo, y ahí incluyo la agroecología, incluyo todas las transformaciones que necesita nuestra industria para contaminar menos, para usar menos energía, para producir de otra manera todo tipo de industria, cómo reducir los residuos, es decir, todo ese cambio, todo lo que ahora mismo producimos como sociedad, cómo lo hacemos de una manera más eficiente y ya no de una manera neutral respecto a las emisiones de dióxido de carbono o materiales, sino además aportando y regenerando. Y por último, los empleos relacionados con las personas. Porque si hablamos de que lo que queremos es incrementar la calidad de vida de las personas, pues pongamos empleo que efectivamente la mejora. Estoy hablando de apostar por servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia. Si realmente hay una apuesta institucional por empleos para las personas, ahí hay un importante nicho de empleo a la hora de crecimiento, son empleos poco intensivos en energías, en materias primas, ¿por qué no apostar por ese tipo de empleos? Los empleos, tanto los empleos relacionados con las personas como los empleos verdes, tienen dos características. Bueno, una, sobre todo, que están ligados al territorio. Son empleos que se tienen que hacer in situ. Tu transformación industrial lo tienes que hacer en tu fábrica. La transformación en energías renovables, tanto la remodelación de edificios como instalar paneles sonores, lo tienes que hacer aquí. Cuidar a las personas lo tienes que hacer aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden deslocalizar. Son empleos que no se pueden llevar a China, son empleos que no se pueden llevar a otros países. Con lo cual, uno de los temores, una de las cuestiones que ha generado bolsas de pobreza, de desigualdad, de precariedad, que ha desindustrializado territorios enteros, estaría solventado con este tipo de empleo. Bueno, por ir avanzando, ¿cuántos empleos verdes se podrían crear si hacemos realmente una apuesta por la transición ecológica? Si desde las instituciones hay programas que apuestan por la transición energética, por la transformación industrial. La Organización Mundial del Trabajo estima en un horizonte a 2030, con una apuesta fuerte, se crearían hasta 24 millones de empleos en Europa. Los últimos datos, bueno, uno de los cálculos que he podido encontrar como más fiable, que viene de 2010, 2012 más o menos, era que en 2020, con una apuesta seria por la transición ecológica, se hubieran creado un millón de empleos. En un estudio que hizo la Fundación Manu Robles, para Euskadi daban 90.000 empleos. O sea, hay mucha capacidad, pero efectivamente, todo el mundo tiene que empujar hacia la creación, hacia facilitar con fiscalidad, con regulación, etc., este tipo de empleos. ¿Es lo mismo para todos los sitios? ¿En todos los lugares vamos a crear el mismo tipo de empleos? Evidentemente, no. Son estrategias que deben adaptarse a cada territorio, a cada comarca y que cada uno tendrá un nicho. ¿Cuál veo yo que son los nichos? O sea, que en Euskadi, por ejemplo, evidentemente, Euskadi tiene una asignatura pendiente, que es la transformación industrial. Una industria que, además, no es que solo la tengamos que hacer menos contaminante, es que solo modernizándola en términos ecológicos nos va a permitir que esa industria siga aquí. Y el caso más claro que hemos visto, por ejemplo, hace dos años, es el de las acerías. Como cerró la acería de Zumárraga, como la de Sestao se salvó por los pelos, porque en ese momento era la que era energéticamente más eficiente y usaba menos materias primas. Energía renovable es otra gran asignatura pendiente de Euskadi en la que hay un campo de desarrollo enorme. Ahora que estamos viendo con la plaga de los pinos, una política forestal con responsabilidad generaría igualmente empleo, que tiene mucho que ver, que sería empleo verde. O, por supuesto, con el tema de los residuos, y lo sabéis bien aquí en Guipúzcoa, que una buena política de reducción de residuos, pues con todo el dinero que se está o se quiere invertir la incineradora, pues se podría crear mucho empleo de otro tipo. Por ir terminando, los empleos verdes necesitan realmente un impulso de transformación del modelo económico productivo con todas las herramientas que las instituciones tienen a su alcance. Necesitan formación, necesitan planificación, necesitan herramientas, como digo, para que la transición sea justa. Todas estas transformaciones industriales de las que estamos hablando hay que acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras, hay que acompañar a las comarcas que más tienen que perder porque están en su economía local. Y en el caso de, por ejemplo, Asturias o León con las minas y las térmicas es muy claro. Cuantitativamente son pocos empleos, pero son zonas que dependen muy estrechamente o únicamente o en un alto grado de estos empleos. Y también hay que hacer la transición ecológica con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se da principalmente en sectores que de por sí son muy masculinos. Si que estamos hablando que los empleos verdes son una oportunidad para emplear a las personas, que son una oportunidad para acabar con la precariedad, no podemos dejar a las mujeres fuera de estos sectores. Por lo tanto, hay que hacerla con perspectiva de género y que la transición ecológica no perpetúe la desigualdad de género, sino que esa nueva economía que queremos hacer, ese nuevo modelo productivo, integre desde ya y en igualdad a las mujeres. Y para concluir, yo me quedaría con el siguiente mensaje. Los empleos verdes no son o no deberían ser una herramienta de maquillaje verde de las políticas institucionales, sino que tendrían que ser el hilo conductor que nos permita transformar el modelo económico y productivo para, digamos, construir o poner las bases para una economía que asegure las necesidades de todas las personas, pero siempre dentro de los límites del planeta. Porque ese es el único camino a día de hoy, uno, para la supervivencia de la humanidad y yo creo realmente también para crear unas sociedades más justas en cuanto a derechos, pero también más responsables con el presente y con el futuro de nuestro planeta. Gracias. Mira, es que Rosa, ahora damos la palabra a Eduardo. Ay, me cato. Todo mío. Pues muchísimas gracias por la presentación y por supuesto también por la invitación a participar en un acto de estas características que yo creo que es tan interesante y tan enriquecedor. Así que como tengo una alegría y un honor que me hayáis invitado y yo encantado de estar aquí con vosotros y vosotras. Y espero que el debate posterior sea lo más enriquecedor posible. Por supuesto también, muchísimas gracias Julen y Rosa por vuestras exposiciones porque además me pienso apoyar en ellas y así me atendré al límite de tiempo con más solvencia. Por ir directamente al grano, yo pretendo hacer en esta breve exposición una breve mención al diagnóstico que yo utilizo para acercarme a los problemas de desempleo y de precariedad porque me parece importante partir del diagnóstico para luego, eso sí, proponer alternativas o algún tipo de política económica ya más concreta. Que en este caso hablaré de una que se conoce como trabajo garantizado en nuestro territorio pero que en el mundo anglosajón se conoce como job guarantee y que por cierto ahora está muy de moda en Estados Unidos porque lo está proponiendo una congresista demócrata que se ha hecho bastante famosa y conocida sobre todo en los medios que es Alexandria Ocasio-Cortez y que tiene también pues algunos visos por supuesto parecidos a lo que se ha comentado aquí pero también con una filosofía particular. Yendo y aterrizando en ese diagnóstico al que yo me refería pues tengo que hablar de por qué desde mi punto de vista hoy día hay unas tasas de desempleo estructuralmente altas en nuestro país, en nuestro estado porque no es lo que ocurre en otros sitios. O sea, nosotros desde esta perspectiva de nuestro territorio acabamos pensando que las tasas de desempleo estructuralmente altas ocurren en todo el planeta cuando en realidad no es así y tendemos desgraciadamente a asociar que hay una elevada tendencia a desempleo a un aumento del desempleo con la robotización y mecanización de los procesos productivos porque es también algo bastante intuitivo. Todos conocemos espacios productivos en los que se ha incorporado maquinaria, se ha incorporado la instalación de un robot o una máquina bastante productiva y al mismo tiempo se ha despedido a los trabajadores. Eso es muy intuitivo pero está dejando de lado otros potenciales que tiene precisamente la incorporación de tecnología tan avanzada en nuestros procesos productivos y a esto me refiero que en un sitio se acaba destruyendo empleo pero te permite generar empleo de muy diversas características y de muy distintas características al que se destruye en otros nichos y en otros espacios económicos. Y por presentaros un ejemplo que me parece que es bastante representativo y simbólico de lo que estoy diciendo que sería más bien haceros una pregunta ¿os habéis preguntado cuáles son los países en los que más robots hay por persona o por trabajador? Porque son Japón, Singapur, Corea del Sur y Alemania con muchísima diferencia del resto que luego están Suecia, Estados Unidos e incluso China últimamente. En todos esos países que yo acabo de citar hay pleno empleo o se está muy cerca de él y estoy insistiendo en que hay una densidad de robots por trabajadores impresionantemente superior al resto de los países. Esto nos está diciendo una cosa que es compatible tener economías altamente robotizadas con tasas de empleo bastante dignas como la tasa de pleno empleo que se considera que es a partir de un 3% sobre las personas que quieren trabajar. No nos está diciendo directamente que por poner robots se vaya a crear empleo. Ojo con eso. Lo que sí nos está diciendo es que es compatible y ¿de qué depende que la incorporación de robots pueda producir desempleo? Pues de una serie de factores que no tienen que ver con la robotización. Uno de ellos lo ha mencionado Rosa de forma muy tangencial pero lo ha mencionado y es la deslocalización de los procesos productivos. Evidentemente cuando las empresas de nuestro territorio se van a otros países a producir no es porque allí haya robots lo que hay son personas que cobran menos a las que se les paga menos derechos medioambientales mucho más lazo derechos de consumidores mucho más lazo y entonces se aprovechan para obtener más beneficios. Pero no nos confundamos no quiere decir que haya sido la robotización o la mecanización de los procesos productivos lo que ha provocado el desempleo. En este caso particular un factor muy importante es que las empresas para hacer más beneficios se van a sitios donde pueden hacerlo pagando menos impuestos menos salarios etcétera y por otro lado no nos olvidemos de algo muy importante a la hora de hablar siempre de economía ¿en qué sistema económico vivimos? En uno muy particular que es el capitalismo que viene considerado o viene caracterizado mejor dicho por una lógica de funcionamiento que depende de los beneficios empresariales. Si las empresas no tienen beneficios todo va a ir bien y a los de abajo nos caerán migajas pero nos caerán. Si no hay beneficios empresariales entonces todo se obstaculiza todo se detiene y por lo tanto hay paro desempleo precariedad etcétera etcétera Claro si nosotros partimos de la premisa de que eso es incambiable o que no se puede modificar entonces si entramos en dinámica de vamos a poner parches por aquí y por allá pero no nos olvidemos de que hay una lógica de funcionamiento que viene derivado de un sistema económico muy particular que es la que está provocando el desempleo especialmente en el Estado español donde no se hizo una transición democrática ni económica y vemos que si tenemos una tasa de paro estructuralmente superiores de países mucho más pobres que el nuestro es por una cuestión sobre todo política sobre todo política de oligopolio de concentración del poder en el que los capitalistas españoles han aglutinado casi toda su riqueza y en conivenza con los poderes públicos a través de corrupción legal e ilegal que explica por qué tenemos unas tasas de paro estructuralmente superiores al resto que como decía son muchos factores y no solo el que podríamos mencionar que para mí no es ni siquiera significante o significativo que sería el de la robotización una vez eso hecho ese diagnóstico el que desde mi punto de vista considero que el desempleo es un fenómeno provocado por la lógica de un sistema económico muy particular que ya veremos cómo lo transformamos pero vamos a saber al menos que está ahí que viene provocado por esa deslocalización de las empresas productivas y que en cualquier caso la robotización que produce desempleo es ni más ni menos una consecuencia de que decir a los capitalistas los empresarios que se hace con los frutos de ese avance tecnológico porque no es malo per se que haya un robot o una máquina haciendo trabajo que ante hacia un humano eso es bueno porque nosotros vamos a poder descansar el problema está en que si el robot tiene un dueño y que lo suele tener es un empresario privado y dice oye pues lo que haga el robot para mí y ese trabajador que está ahí que no sé ni quién es pues fuera a la calle ese es el problema pero si ese robot de alguna forma lo colectivizáramos entre todos dijéramos oye no los frutos de ese robot y de esa máquina para todos y para todas y no solo para el dueño del robot ahí la cosa cambiaría porque se repartiría el tiempo de trabajo no sería necesario trabajar tanto trabajaríamos muchísimas menos horas al día y además los beneficios serían pues sustancialmente mayores a los que se tenía antes y voy a hablar ahora antes de pasar a la propuesta de un también una cuestión aquí no se ha mencionado mucho pero es relevante y tiene que ver es totalmente transversal a lo que estamos comentando y es el reparto del tiempo de trabajo acordáis que hace 20 años se llevaba la bandera de oye vamos a reducir la jornada de trabajo a 35 horas laborales ¿dónde ha quedado eso? si hoy día estamos que parece que se nos ha olvidado desgraciadamente ¿no? porque evidentemente la derecha tiene mucho más poder y ha barrido del mapa esa propuesta y ya apenas sale pero poner un ejemplo para que veáis lo poderoso y lo potente que es en términos de creación de empleo de reparto de creación de empleo perdón el reparto del tiempo de trabajo sobre todo o al menos solo con la reducción de la jornada laboral si nosotros cogiésemos todas las horas de trabajo que hay hoy día en nuestro estado español y las repartiesemos entre todos los trabajadores tendríamos un número determinado de horas que sería lo que trabaja de media o un español o una española si nosotros hiciésemos lo mismo en otros países pues tendríamos también lo que de media trabaja una persona empleada en Alemania o en Holanda por poner dos ejemplos nosotros trabajamos de media muchísimo más que esos dos ejemplos que he puesto de Alemania y el de Holanda si nosotros dijésemos oye vamos a trabajar de media lo mismo que ellos por lo tanto todas las horas de más que hacemos por cada persona se las vamos a dar a las personas desempleadas yo voy a trabajar lo mismo de media que un alemán y entonces lo que sobra de horas se lo doy a una persona desempleada ¿sabéis? ese ejercicio es muy sencillo lo puede hacer cualquiera ¿vale? con los datos que son oficiales ¿sabéis qué ocurriría si hiciésemos eso para asemejarnos a lo que trabaja de media un trabajador alemán? que nuestra tasa de paro se bajaría automáticamente al 3,5% desde un 15% que está en la actualidad a un 3,5% simplemente con el reparto del tiempo de trabajo reconocido y pagado ojo el que se conoce como empleo si nosotros hiciésemos lo mismo para parecernos a un holandés ¿qué ocurriría? pues que necesitáramos traer gente de otros países para poder repartir las horas de trabajo que nos sobran es decir tenemos un problema en el que hay horas extraordinarias que aquí se trabaja muchísimo también porque nuestra economía es mucho menos productiva que la alemana y que la holandesa pero en cualquier caso preocupémonos por eso y no por una preocupación de hoy ya que hay mucho desempleo vamos a poner tiritas aquí hay que pensar siempre en el contexto y por supuesto siempre acompañado de propuestas la que paso a exponer aquí de forma sucinta como decía se conoce como trabajo garantizado viene teorizada desde los años 80 del siglo pasado y coge visos y características muy particular en función del territorio en el que se propone el trabajo garantizado que se propone en el Estado español no es ni mucho menos lo mismo que propone la congresista demócrata que he comentado en los Estados Unidos pero la esencia es la misma y su bagaje intelectual y académico es el mismo y es muy sencillo de definir el trabajo garantizado es que el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiere que pueda trabajar además reconocido ese derecho en la constitución o en la carta magna máxima que haya para que si a ti el Estado no te ha garantizado ese puesto de trabajo incluso puedas ir a denunciarlo en los tribunales porque es un derecho reconocido en la constitución como el que hoy podría ser la defensa del honor si a mí alguien me ofende yo puedo recurrir a los tribunales pues con esto sería lo mismo si el Estado no ha sido capaz de garantizarme un puesto de trabajo que me merezco simplemente por haber nacido y por ser parte de la comunidad en el que ya cuando he nacido se lo han repartido todos entonces tengo derecho a denunciarlo fijaos que es sencillo definir pero bastante ambicioso es una propuesta que sobre todo desde nuestro Estado insisto en eso en otros países en los que hay a lo mejor un 5% de desempleo y dice oye pues esto no parece tan complicado por eso en Estados Unidos tiene mucha más potencia o en el Reino Unido o en Australia que es donde más potencia tiene esta propuesta en España pues me acuerdo que en el año 2015 pues Izquierda Unida la Unidad Popular lo presentó a las elecciones y cuando Alberto Garzón estaba que yo lo conozco muy bien como podéis imaginar cuando estaba en la sexta noche y empezó a hablar de eso de trabajo garantizado para crear empleo bueno pues a la gente le sonaba chino evidentemente porque además suponía unas condiciones de superación y de utopía bastante importantes pero fijaos que si nosotros partimos de esa consideración y nos hiciéramos las preguntas de siempre que suelen ser dos oye esto como se paga porque si va a ser el Estado el que va a garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo pues tiene que sacar dinero de algún sitio y luego la segunda pregunta muy importante a lo que se estaba comentando aquí ¿de verdad tenemos actividades suficientes que sean útiles ecológicas o socialmente útiles para poner a todo el mundo que hoy día quiere trabajar a trabajar? porque para poner a una persona a pintar la pared una y otra vez para eso no ponemos a la gente a trabajar esas dos preguntas son las que suelen surgir pues la primera se contesta de una forma muy sencilla sería oye quita el coste que hoy día tiene sufrir unas tasas de desempleo tan elevadas porque no solo estamos hablando de prestaciones por desempleo miles de millones de euros que nos gastamos en darle dinero a una persona para ver si logra encontrar un punto de trabajo que no existe porque en nuestro sistema económico capitalista los que crean el empleo son los capitalistas y si no ven que vayan a obtener beneficios no lo hacen que yo siempre pongo el mismo ejemplo nuestras políticas de formación de empleo son absurdas porque lo que hacemos es darle dinero a la gente para que se forme a ver si encuentras un puesto de trabajo yo pongo el ejemplo que creo que se ve muy bien con un espacio como este si aquí hay 100 sillas y nosotros somos 120 personas y nos dicen venga entrad y sentados va a haber 20 personas que se queden de pie luego los economistas estos que hoy día son muy famosos convencionales incluso premios nobel dirían bueno ¿cómo se soluciona esto? sacamos a las 120 personas le damos formación a esos 20 y entonces los volvemos a meter todos a la misma sala a lo mejor algunos de los 20 se han formado más y han conseguido una silla pero siguen quedándose fuera 20 porque lo importante no es que le demos formación a los desempleados a los que estén fuera sino que aquí haya más sillas y por eso hay que crear empleo si no lo hace el sector privado lo tiene que hacer el sector público que es ahí el trabajo garantizado es el sector público va a llegar allí donde no llega al sector privado y va a competir con él como intentaré decir en la última parte de mi exposición claro si partimos de esta premisa decimos oye pues el coste no es tan elevado tenemos que quitar todos los costes de prestación por desempleo subsidio incluso renta mínima que hay por ahí en las que se da personas que no han podido encontrar un trabajo muchas ayudas familiares de este tipo pero no solo eso también todo el coste que supone nuestro sistema penitenciario la atención psicológica todo lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad por delincuencia de personas que han vivido en familia y en barrios desestructurados por culpa de tasas elevadas de desempleo todos esos costes los iríamos reduciendo si tuviésemos una sociedad mucho más sana con tasas de desempleo que la gente tiene garantizado un nivel de vida es capaz de participar socialmente adquirir conocimiento participar sentirse útil todo eso es muy importante porque la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario sino la incapacidad de sentirte útil con tu entorno de participar en la vida política la vida pública aprender conocimiento etcétera entonces si hacemos ese cálculo ya os digo yo que no llega ni al 5% del PIB en la economía con más tasa de paro que hay hoy día que es la española en nuestro entorno europeo ¿y cuánto es eso? mucho menos de lo que ya nos hemos gastado en rescatar a las entidades bancarias solo por poner un ejemplo puedo hincharme de poner aquí ejemplos de las ayudas fiscales a la iglesia de gastos militares puedo hablar de la corrupción política por administración pública por licitaciones etcétera etcétera puedo hablar incluso de lo que perdemos de dinero en financiar planes privados de pensiones pero dejémoslo ahí el dinero no es lo importante y por otro lado y con esto voy pasando a la parte final de mi exposición estaría oye ¿y cómo vamos a crear tantos puestos de trabajo si hoy día pues bueno pues no hay tantas cosas que hacer ya las estamos haciendo casi todas y ahí es donde me voy a apoyar en lo que hablaba Rosa tenemos que cambiarnos las gafas si utilizamos las gafas de decir oye el empleo solo lo crean los capitalistas en función de los beneficios que van a tener pues evidentemente vamos a tener desempleo porque a ellos no les sale rentable ponerse ahora a cuidar los espacios ecológicos no les sale rentable y no lo van a hacer ahí es donde tiene que intervenir el Estado y decir oye que esto a lo mejor no es rentable para un empresario privado pero si para el planeta si para el bienestar de nuestras futuras generaciones así que vamos a dedicar tiempo dinero y vamos a crear empleo en eso no solo en lo verde que muy bien lo ha explicado Rosa sino también en cuestiones sociales que también ha hecho mención en ello cuánto empleo podemos crear en la sanidad y en la educación cuando no pueden decir que sobran profesores o sobran médicos o sobran profesionales sanitarios etcétera etcétera no va a sobrar nunca si hay necesidades que cubrir para reducir las listas de espera la atención sanitaria para que en las escuelas en vez de que haya 40 chicos haya 20 porque así la calidad de la educación mejora etcétera etcétera cuando nos pueden decir que sobran profesores o profesionales de la salud no nos pueden decir eso nunca pero no solo ahí en servicios públicos muy reconocidos sino también en lo que tiene que ver con los espacios públicos de nuestras ciudades también tenemos que reformarlas rehabilitarlas y lograr que haya movilidad por todos los sitios por personas que se desplacen en silla de rueda que los ancianos puedan acceder a su vivienda en un tercer piso sin necesidad de subir escaleras todo eso requiere muchísimo trabajo humano que permite la creación de puestos de trabajo y voy más allá incluso también lo que tiene que ver con actividades recreativas de ocio culturales que no se nos olvide eso es también economía nosotros no solo somos animales que necesitamos comer y proteger de la inclemencia del tiempo también somos animales que queremos reír ser felices aprender compartir nuestra alegría con nuestros prójimos y todo eso debe ser también economía y donde haya necesidades ahí hay creación de puestos de trabajo y todo lo que tiene que ver espectáculos musicales culturales de todo tipo recreativo de ocio imaginar si hay ahí necesidades si es que son ilimitadas pues si nos queremos reír divertir y aprender durante las 24 horas del día necesitamos mucha más gente en nuestro mundo para poder atender a esas necesidades y acabo con una ventaja que no tiene que ver con creación de puestos de trabajo sino con por supuesto por todo lo que estoy diciendo ya no se nos antoja tan utópico la llegada al pleno empleo sino que incluso se nos antojaría incluso un poco fácil sino que también hay una ventaja muy importante que tiene que ver con el combate a la precariedad y con esto termino si nosotros como está hoy día sobre la mesa proponemos un trabajo garantizado de 1000 euros mensuales con 35 horas semanales por cierto en actividades de las que ya he mencionado ¿qué pasaría en el sector privado? pues que toda aquella persona que trabajara por menos de 1000 euros en esas condiciones no solo salariales sino laborales diría a su empleador oye a mí o me mejoran mis condiciones laborales hasta esa cantidad y esas condiciones laborales que me ofrece siempre el Estado por obligación legal o me voy al trabajo garantizado del Estado porque siempre tengo esa posibilidad entonces fijaos el poder de negociación tan bestial que tendrías en ese contexto en el que obviamente por esa misma explicación no puedes poner 2000 euros en un trabajo garantizado tendrás que empezar por lo que te parezca que sea un salario mínimo decente para cubrir las necesidades básicas y quizás un poquito más pero no puedes poner 2000 euros mensuales porque por debajo de ahí queda casi todo el sector privado y el objetivo no es destruir el sector privado sino mejorar las condiciones laborales si nosotros consideramos que un salario mínimo pues como decía digno es 900.000 euros lo ponemos y no sería como hoy día ocurre que se escribe en la ley ponen ahí 900 euros mensuales y luego ya sabemos lo que ocurre en los espacios privados empresarios que se lo pasan por el forro porque ya cometen fraude laboral y no respetan eso si tú haces un trabajo garantizado así es escribir el salario mínimo es la realidad porque toda persona que trabaje por menos le va a decir a su empleador o me lo mejoras o me voy y como el empleador necesita que esa actividad se realice que luego no están los economistas de siempre diciendo no es que si los salarios son muy elevados lo van a despedir no perdona necesita una persona que esté trabajando así que no le va a quedar más remedio que aumentar el salario hasta ese nivel termino con la conclusión que venía también comentando al principio una propuesta económica muy estudiada que no es la panacea ni mucho menos es una más que hay que incorporar conjuntamente con lo que se ha expuesto en esta mesa ni que decir tiene que es perfectamente compatible y si añadiría lo siguiente que ya lo he comentado es no perdamos de vista el contexto no nos dejamos llevar por escenarios un poco ilusorios los que nos están diciendo una y otra vez que la robotización nos está quitando el desempleo y estamos abocados a un futuro en el que la gente va a estar parada sin trabajo por hacer y como bien decía Rosa con ese desafío climático y ecológico que tenemos por delante y más allá con lo que estoy diciendo de oye vamos a mejorar nuestras condiciones de bienestar ¿cómo nos van a poder decir que estamos condenados a quedarnos de brazos cruzados con la cantidad de necesidades ecológicas y sociales que hay por cubrir? así que tengámoslo en cuenta a la hora de proponer alternativas para mejorar el bienestar incrementar el empleo y combatir también la precariedad nada más muchísimas gracias aplausos 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 aplausos